Vale, vale. Y entonces lo último que se ha dicho, si no es el deshuello, el cráneo, ¿se puede saber por la dureza, o sea, por la rotura del cráneo, se puede saber si fue un accidente o si fue por un golpe, como está hablando el policía? Mira, Enrique, a nosotros nos preguntan mucho, muchas veces, y esto es tema de accidentes de trabajo, hay gente que se cae una escalera y los seguros dicen que no, que no se cayó de ninguna escalera, que se cayó desde el suelo en el mismo plano en el que estás. Esta es la diferencia entre caída y precipitación. Tú una caída te caes cuando te caes en el mismo plano. Si yo me caigo ahora, me he caído. Si yo me caigo por unas escaleras, me he precipito. O de un balcón, ¿no? Me he precipito. Me he tirado al vacío. Entonces, las precipitaciones, cuando caes de un plano a otro, sí es compatible las fracturas de los huesos del cráneo. Bueno, una caída casual, una caída en tu casa, una caída hacia atrás, no fractura en el cráneo, salvo que tengas antecedentes, que tengas una osteoporosis, que tengas mucha edad, osteoporosis, es que el hueso esté menor de eso, que se pueda romper con más facilidad, ¿vale? Pues esto le pasa a la gente mayor. ¿Qué pasa? Que una caída hacia atrás, de hecho, nosotros aquí, si os tocáis, tenéis una parte como una punta de hueso, está como más denso, es bastante más difícil de romper. Entonces, el hueso está preparado para que si tú te caes para atrás, no se rompa, ¿vale? Eso es importante saberlo. Entonces, a mí no me... Claro, digamos que estando al mismo nivel de lo que es nosotros, del suelo, del piso, que se le dice, que no hay ningún... o sea, que digamos que no debería de fracturarse. Exacto. La mayoría de las veces no se fractura. Puede haber situaciones concretas, puntuales, que hay algo en forma de punta en lo que cae el típico golpe en la sien, y es que ha caído en la sien y se ha roto la cabeza. Bueno, casos puntuales. Pero una caída hacia atrás, de por sí, no fractura el cráneo. Bueno, entonces, tiene que haber algo que impulse más al cuerpo para que coja una mayor aceleración y el golpe sea más fuerte. ¿Qué cuadraría aquí? Que alguien coge a Edwin y lo empuja contra el suelo y le hace golpear la cabeza. Pues un golpe contra el suelo o que cojas la cabeza de alguien y la empujes contra un lavabo, por ejemplo. Claro, esto sería lo más lógico, atendiendo a que él mismo fue lo que explicó y ya luego se quiso decir que, bueno, ya estos son... meternos en estrategias que ellos llevan y tal, que si quiere llegar a la ONU, no sé qué historia. Bueno, Daniel Sancho niega la...